Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra aquella es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regrese, porque en tierra aquella es mala mi amor, ahí ni la hierba crece. Y el día que yo me muera, que me entierren con la banda Santa Cecilia, o con la auténtica del compagacito, a poco no don Román Vázquez. El día que yo me muera, les dejaré como encargo, que me entierren mis dolientes, con una banda tocando, sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando. A gusto me marcharé, porque disfruté la vida. Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas, y entregué mi amor sincero, a la mujer de mi vida. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entierrenme con la banda, que ayer la estaré escuchando. Y que suene la banda, y a poco no Virgilio Vicente. La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega. El mundo vine a gozar, la vida mientras se pueda, y entierrenme con la banda, el día en que yo me muera. Unos litros de venado, en el cajón yo quisiera. Tal vez en el más allá, se valgan las borracheras, como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera. Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando. Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando, y entierrenme con la banda, que ayer la estaré escuchando. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar. Dice muchachos, si vieras. Yo como te recuerdo, en mi locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Miguel Barquero, así es la vida. Si viera Yo como te recuerdo En mi loco desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura No me dejas cantar en tus reglas Como otros me cantan Ni me dejas gritar Que te quiero con una ternura Porque soy como soy Y se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor Que tu amor se me acabe Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrá separarlos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Pa' poder olvidar tantas cosas Tendrá que matarme Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas mandarme una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo digo Mirando tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Y si ya no hay amor Y si ya no hay amor Barrio de Jesús María Y hay que tropezón Me di Por andar toreando Un chivo De los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Y que solo el cielo Será testigo Me gusta vivir Me gusta vivir en alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey Que tienes que afiestar Quien te torea Con la gracia Verdad de Dios Que se los digo Y que solo el cielo Será testigo Soy de puro Aguascal Caliente es barrio De los calaveras Soy amigo De los hombres Y azote De los panteras Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los digo Y que solo el cielo Será testigo Soy de puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote De los entrones Verdad de Dios Que se los digo Y que solo el cielo Será testigo Música Música Un chivo pego Que se los digo Y que solo el cielo Será testigo Música Música Barrio de Jesús María Y al que tropezó Me di Por andar Tartoreando Tartoreando un chivo De los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Y que solo el cielo Será testigo Tartoreando un chivo Música No es que no te quieras Si ya no te sigo besando No es que no te quieras Si ya no te sigo besando La cruz no pesa No te cala Son los cielos cariño santo Cariño santo Ya no te dejo O te regresas Que ya no estas Que ya no estas Acabando Las balas perdidas me ganaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas me ganaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, balas perdidas Quien es hermosa el que te he amado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Ay, te las dejo Compantillores Cuando te digan Valas perdidas Valas perdidas Que amado estamos Ya que Dios Ya que Dios Adiós, adiós, adiós Tengo suerte en la vida Tengo suerte en la vida Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme solo y triste Una estrellita me vio Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Como la pinta en brinco y al son que me toquen bailo Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, mi vida Tres metros abajo Y tierra encima Viva la vida El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro, ya saben quién Estrellita reluciente Perdió un amor que tenía De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Y este no consiente nada Un día 28 de enero Como me iré esa fecha A don Lamberito Quintero Lo seguí una camioneta Que va con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No seguí una camioneta Lamberto sonriendo le dijo Pa' que son las metralletas Pa' que son las metralletas Pero señores es cierto Oh, 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 oh Un hombre fuera de serie 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 Y todavía Un hombre fuera de serie 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 Un hombre fuera de serie